Y variadas críticas ha generado en algunos sectores la decisión del gobierno de expulsar de Chile a 51 ciudadanos colombianos. La mayoría de ellos con condenas por delitos graves. Para hablar de este tema estamos con José Tomás Vicuña, quien es director nacional del Servicio Jesuita a Migrantes. José Tomás, muchas gracias por acompañarnos aquí esta tarde. Hola Patricia, buenas tardes. Primero, en términos generales, ¿cómo ven ustedes desde el Servicio Jesuita esta situación particular que conocimos en estos últimos días donde fueron expulsados 51 personas, pero de una nacionalidad específica, como son los ciudadanos colombianos? Mira, el Estado de Chile realiza deportaciones y en los últimos 5 años ha realizado 6.000. El año pasado 1.400, entonces no es algo nuevo. Eso es lo primero que hay que aclarar. ¿Está dentro más o menos de las cifras, lo que se lleva hasta ahora, en comparación con los anteriores? El año pasado fueron en total 1.400, este año van 1.100. Se ha dicho que se quiere llegar a 2.000, pero que no sea una meta, no puede ser una meta de querer expulsar. Y tiene que ser que sean 2.000, menos o más, que todas sean bajo un debido proceso. Eso es lo importante. Como primer punto, lo que se refiere a las cifras es más o menos en línea con lo que ha pasado en otros años. No es que se haya aumentado explosivamente la cifra ni nada de eso. No, respecto a la fecha del año pasado es más, pero respecto al total es menos. Y por otro lado, no es criticar la deportación por lo mismo, porque esos los Estados están en su legítimo derecho. Si no, hay dos cosas. Uno, ¿por qué comunicarlo de esta manera? Bueno, no surge una duda porque del total de migrantes en Chile apenas, apenas el 0,1% está condenado. Entonces, ¿por qué no hablamos más de ese 99,9%? La gran mayoría de los migrantes que están trabajando, que están en los colegios, y esto puede tener consecuencias en el futuro porque podemos polarizar a la población. Es un tema muy complejo la migración. Ningún país ha sabido cómo abordarla bien. Lo que nosotros vemos es que hay que legislar. El gobierno pasado no tuvo agenda en temática de migración. Este lo está teniendo y no estamos criticando que se tomen decisiones, sino que hay ciertas medidas que se pueden hacer de mejor manera. Y en el caso de la deportación, se pueden hacer con un debido proceso. Y por otro lado, yo hoy día hablé con Deciré, la mujer de Edwin, uno de los expulsados, y ella me dijo que el martes la PDI había ido a bajarle un documento a su casa, diciéndole que como se había inscrito en el proceso de regularización, tenía que ir a la PDI. Y el miércoles le tocaron la puerta y le dijeron, mira, vimos entrar a su marido, le puede decir que venga. Lo llevaron a la PDI, ella no sabía cómo, por qué, lo fue a ver a la PDI y no lo dejaron ver. Me dijo, mira, él tenía un buzo y una polera, no tenía plata, ahora está en Bogotá donde no conoce a nadie. Y por otro lado, incluso le dijo a un funcionario, déjeme entregarle comida al menos. Y un funcionario le dijo, no se preocupe, le vamos a pedir pizza y bebida. Esas son las cosas que no pueden pasar. Y en ese caso puntual, ¿cuál fue la razón que le dieron para deportarlo? Él había cumplido ya una condena de 32 meses en Colombia y llevaba acá varios años, había entrado por paso regular y se había así inscrito al proceso de regularización porque su visa había vencido. Entonces, acá lo importante no es criticar la deportación per se, si eso los estados lo pueden hacer, es ver los procesos y cómo se llevan. Y no me cabe duda que todos queremos una integración en Chile, pero quizás vincular una y otra vez cada noticia de migración a delincuencia no le hace bien. ¿Cuál es el riesgo comunicacional de que se exprese de esa manera el tema de la deportación? Bueno, que justamente despierta polaridad, extensiones. Hay que ver que este año ya se habían realizado 1.050 deportaciones y bien. Y usted ve que no habíamos salido nosotros a criticar nada. ¿Y por qué genera esto ayer junto con la portada de un diario? Genera porque justamente polariza la situación, vemos a los migrantes como delincuentes y se empieza a asociar. Y eso, no hay ningún paper a nivel internacional que vincule migración con delincuencia. Y más bien hay que tener mucho cuidado con las segundas generaciones porque esto puede causar una segregación. Y hemos visto como países, principalmente en Francia, las segundas o incluso terceras generaciones son las que generan una situación quizás de violencia, no en razón de su nacionalidad, sino que en razón de su segregación. Ahora, ¿qué tan habitual es que ocurra este tipo de deportaciones en que se expulsa a un grupo de la misma nacionalidad? Lo digo porque en conversaciones anteriores, lo que nos habían planteado muchos especialistas, es que se suele deportar en un avión comercial, acompañado de algunos efectivos de la PDI. Pero sí en grupo, en un avión particular para esto, ¿es algo inusual? Sí, el mismo gobierno ha dicho, la primera vez que se hace así también más todos en un avión, porque en estos vuelos comerciales pueden ir dos personas o tres, sale 2.700.000 alrededor del pasaje, y en esto salía mejor, decían. Yo no quiero estigmatizar a ningún país, pero es cierto que hay que tener cuidado, hay que tener cuidado porque acá queremos buscar la inclusión, qué va a pasar con, me imagino, niños colombianos que están en los colegios, qué van a decir sus compañeros de ello, entonces hay que tener mucho cuidado, yo no creo que haya mala intención de ningún lado, pero sí cómo vamos a responder frente a ciertas situaciones, qué va a pasar con esta mujer que en 10 años su marido no va a poder entrar, que él tiene hijos acá, que su hijo está en situación irregular, que no le dieron la posibilidad de despedirse. Entonces esas situaciones son las que hay que tener cuidado, y viendo cada vez llega más gente al servicio de jesuitas migrantes, llegan migrantes que se quieren ir del país, porque ya no quieren vivir ante esta estigmatización. Y esas personas que se acercan y que piden esto, ¿qué es lo que les dicen? ¿Cuáles son las situaciones que ellos consideran que los están motivando a querer abandonar el país? ¿No tienen los recursos para hacerlo? ¿Qué es lo que les plantean? No tienen los recursos, me doy ejemplo, ayer una persona de Cuba, voy a omitir su nombre, dijo, mira, yo quiero solicitar refugio, pero no me creen, estoy aquí, me quiero ir, estaba durmiendo en un albergue y solicitando dinero, o una pareja de otro país con una guagua de 20 días, que él está esperando su documento para poder trabajar, pero como se incluyó el proceso y no tiene todavía la visa, no puede trabajar, hay una guagua de 20 días ahí, personalmente nosotros lo estamos ayudando, nosotros creemos que en esto tiene que haber una articulación de distintos sectores, a mí no me gustan las disputas de quién es bueno, quién es malo, sino que cómo los podemos articular, porque en Chile es un tema la inclusión, y así como antes ha sido con Mapuche o ha sido con personas de bajas, una condición socioeconómica particular, que no pase de nuevo ahora con los migrantes, viendo que no hay ninguna evidencia, y menos en Chile, que uno puede decir, oh mira, migrante igual, delincuencia, y que se cree que es así. Ahora, ¿cuál es el argumento que han entregado las autoridades? Han dicho que los que están siendo expulsados son personas que tienen antecedentes penales, condenas judiciales, que por eso están siendo repatriadas a su país de origen, y que esto es básicamente para ordenar la casa, como dice el Ministro del Interior. Nuevamente, el Estado puede realizar deportaciones, y acá hay personas privadas de libertad que se acogieron un beneficio, que está en la ley, 18.216, y en eso es bien, ninguna cosa que decir, y de hecho ellos ahora están libres en Colombia. Y hay otras situaciones que fue una decisión administrativa, de esa administrativa, hemos sabido en este caso en particular, y hemos sabido de otro ya, que va a ir la señora el lunes, porque nos interesa saber cómo fueron las condiciones. Acá hay que ver, el mismo Instituto Nacional de Derecho Humano va a presentar un recurso de amparo, porque el Instituto de Derecho Humano fue a la PDI, y en 48 horas habían tenido tres comillas, estaban con una frazada. Entonces, alguien puede tener antecedentes penales y se le puede expulsar, pero no por eso le vamos a restar dignidad a su vida. Hay que ser muy cuidadosos en este tipo de situaciones también. ¿Cómo analizan ustedes en general lo que ha sido este proceso que se ha llevado a cabo en los últimos meses de regularización? A mí me alegra que se tome la agenda migratoria, Chile necesita actualizar su legislación y necesita una política migratoria, no solo verlo desde el Ministerio del Interior, sino que educación, cultura, trabajo, salud, esto podría ser mucho amplio. Bueno, ¿cuáles están siendo las políticas ahí? Es muy bueno que se haya hecho el proceso de regularización, porque no es obvio, es bueno que se les dé una visa ahí. Y por otro lado, hay ciertas situaciones, como es este tipo de, más que el tipo de deportaciones, el modo de realizarlo, que creo que no contribuyen a generar un país que quiere integrarse, porque ya con un 6% de la población migrante, tengo que ser muy cuidadosos al momento de realizar acciones con migrantes. Y yo también empatizo mucho con la población chilena. Es un tema muy complejo. Yo vivo en un barrio que hay muchos migrantes, vivo entre medio de migrantes, y el barrio cambió, pero no hagamos de los migrantes en el chivo expiatorio. Pero es interesante ese punto. ¿Cómo percibes que es la convivencia con las personas extranjeras, por ejemplo, en ese barrio? Lo digo porque da la sensación, uno revisa encuestas, que se apoya mayoritariamente parte de las medidas que ha tomado el actual gobierno con el tema de la migración. Se apoya porque hay que hacerse cargo. Si eso no está en discusión, la pregunta es cuáles van a ser las medidas que a largo plazo tengan el mejor resultado. Yo vivo al lado de una escuela donde el 60% de los estudiantes son extranjeros. Y veo a los niños abrazarse y van aprendiendo español. Algunos que no tienen la lengua española, otros que les cuesta más. Entonces, mira, los niños creo que finalmente nos van a enseñar a los adultos a convivir. Pero ellos, a su vez, no miran la nacionalidad, miran personas. Entonces, en este mismo caso, ¿qué estamos mirando? ¿A los delincuentes, a los migrantes, a los colombianos? ¿A quién estamos mirando cuando vemos a alguien que no conocemos? ¿Cuál es el cartel que le estamos poniendo? Entonces, no le pongamos cartel y lo que va a ayudar a esto es conocernos. Entonces, si cada vez que sale noticia de migrante es relacionado a la delincuencia, con una imagen, con policía, ni siquiera nos vamos a escuchar. ¿Cuáles son los temores que perciben que los chilenos tienen respecto a los ciudadanos extranjeros? Hay distintos temores. Más que a los ciudadanos extranjeros, diría que es a la pobreza. Y al verme también en mi barrio, cambió, mi colegio cambió, mi vivienda, estamos más hacinados, el tema de salud. Pero, atendiendo a esa situación de los chilenos, a ver, ¿esto es responsabilidad de los migrantes? ¿Acaso los consultorantes no estaban colapsados? ¿Acaso la educación no tenía cosas que mejorar? No. O sea, es una temática ahí. Y yo creo que... ¿El tema de los servicios es uno de los más... que genera más ruido, más reacciones negativas? Genera más ruido porque hay cotidianidad ahí, pero recordemos que hay... creo que el 40% del personal de salud en el sector público es migrante. Entonces, al final, los migrantes también están ayudando a una mejor atención. Yo no he escuchado a nadie también decir, oye, los migrantes, ¿cómo atienden? Los niños también, decir, mira, están contentos. Hay cursos donde hay incluso nueve nacionalidades. Y hay que ver cómo los alcaldes, por ejemplo, lo han llevado bien. Están administrando una realidad, como ellos dicen, que es compleja, pero que no la vinculan cotidianamente a... Oye, mira, echémoslo, pasa esto, las deportaciones se pueden hacer, eso es otra cosa, pero vamos viendo cómo vamos generando barrio, cómo vamos generando ciudad, cómo vamos generando convivencia, diversidad, y no poniendo una y otra vez la migración relacionada... Lo pregunto porque no se encuentra con situaciones, por ejemplo, en las redes sociales. Me acuerdo que leía a varias personas que comentaban con molestia que FONASA, si no me equivoco, había incorporado dentro de su servicio telefónico una opción en creol, en el idioma de los ciudadanos haitianos. Y eso le generaba muchísima molestia. Decía, si vienen a Chile, tienen que hablar en español, tienen que hacer el esfuerzo, y reaccionaban de manera bastante molesta. Por eso digo, hasta en esas situaciones que parecieran ser más cotidianas, ¿cómo explicar la reacción que hay que tener algunos? Sí, yo creo que deben aprender español. Pero te voy a contar un caso, una señora hace dos meses, llamó a la posta central, a la ambulancia, y murió. No la fueron a buscar. Yo ante eso prefiero que se dé un servicio en creol. Porque me interesa que las personas que lo hablan en español, como fueron los alemanes antes, tienen que aprender español, pero por otro lado, me interesa el ser humano. Y yo, antes de que aprender español, me interesa una vida. Y en este caso, una señora, y hay muchos casos, supe la otra vez de una mujer de Bolivia que fue a dos SESFAM, no la quiso atender, ahí, bueno, tratamos de hacer las diligencias, no quisieron, y ella se fue. Se fue a Bolivia, y dijo, mira, yo tengo una situación de urgencia. Y esto lo encontramos cotidianamente. Yo creo que hay muchos chilenos que están acogiendo, que están integrando, pero hay otros que pese en salud, sobre todo, que hay un decreto, y la otra vez vi que entre el 2015 y el 2017, el 0,1% de las prestaciones de FONAS había sido migrante. O sea, nada. Entonces, hay que tener mucho cuidado a la hora de referir, de ver la generalidad. Hay territorios más complejos, es una realidad compleja, pero, ¿qué estoy rechazando yo? ¿Al que habla otro idioma o hay quien más pobre? ¿Por qué, en el caso con los alemanes o los croatas, no sé si habrá pasado eso, si lo sufrieron los palestinos? ¿O qué pasa si vienen de otro país también, si vienen de Estados Unidos por cierta crisis, no lo sé, ¿los vamos a rechazar? Y acá hay algo mundial, que ya le tenemos rechazo a la pobreza, no le tenemos rechazo al migrante. Y yo no defiendo al migrante per se, yo creo que como todo ser humano hay personas buenas, malas, hay distintas situaciones, hay personas con antecedentes penales, pero, hasta el caso, por ejemplo, de Edwin, estamos diciendo, mira, una persona que cumple una condena sigue siendo marcada toda su vida. Y lo vimos con la hermana Nelly cuando vino el Papa, dijo, mira, en Chile se encarcela la pobreza y alguien que sale a la cárcel está teniendo la posibilidad de reinsertarse, le estamos dando una posibilidad como sociedad, alguien que viene de afuera, yo creo que en muchos casos se le está dando la posibilidad de sumar al país y integrarse y lo hacen, nuevamente, el 99,9% de los migrantes de Chile no tienen antecedentes penales. ¿Por qué no hablamos más de ese 99,9% que está ahí, que está habiendo, pero ante situaciones como esta al final puede tener temores y al final el mismo chileno puede reafirmar estigmatizaciones y por otro lado alguien puede rechazar al gobierno de turno y acá no se trata de pelear quiénes son unos, quiénes son otros, los buenos, los malos, sino que cómo vamos generando un país que cada vez es más diverso no sólo porque podemos reconocer a estos pueblos originarios sino que también a personas de diversa orientación sexual, personas de diversas creencias y personas de diversos países. Chile está cambiando y debemos ver cómo vamos a convivir. José Tomás, muchas gracias por acompañarnos acá esta tarde para analizar este tema. Muchas gracias, Patricia. Gracias.